Elegir a una buena mujer para casarse es una decisión crucial en la vida de un hombre, ya que puede influir significativamente en su felicidad y bienestar a largo plazo. Una elección adecuada es crucial para evitar posibles angustias e incluso situaciones de traición. He aquí algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir pareja para el matrimonio. 1. Compatibilidad de valores. Es esencial que comparta valores fundamentales con su futuro cónyuge. Estos incluyen la ética, la moral, los objetivos vitales y las opiniones sobre temas importantes como la familia, la carrera profesional y las finanzas. Tener una base de valores compartidos ayuda a crear un terreno sólido para una relación estable y duradera. 2. Honestidad y confianza. La confianza es la base de cualquier relación sana. Al elegir a una mujer para casarse, es crucial encontrar a alguien que sea honesta y digna de confianza. Observe si demuestra integridad en sus acciones, si es transparente en sus comunicaciones y si usted se siente cómodo confiando plenamente en ella. Esto ayudará a construir una base sólida de confianza mutua. 3. Comunicación eficaz. La capacidad de comunicarse abierta y honestamente es esencial en un matrimonio. Busque una mujer capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones con claridad y respeto. Una comunicación eficaz ayuda a evitar malentendidos, promueve la resolución sana de conflictos y refuerza la conexión emocional entre la pareja. 4. Respeto mutuo. El respeto es fundamental en un matrimonio. Asegúrate de elegir a una mujer que te valore y respete tanto a ti como a los que te rodean. Fíjese en cómo trata a sus familiares, amigos y desconocidos, ya que esto puede indicar su capacidad para mostrar respeto en todos los aspectos de la vida. Una relación basada en el respeto mutuo crea un ambiente de armonía y apoyo. 5. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. Cuando elija a una mujer para casarse, tenga en cuenta su capacidad para afrontar los retos emocionales que surgen en la vida cotidiana y en las relaciones. Una pareja con una gran inteligencia emocional podrá ofrecer apoyo, comprensión y empatía, fomentando un entorno emocionalmente sano en el matrimonio. 6. Proyectos de vida compatibles. Es importante que tengan proyectos de vida compatibles y que estén alineados sobre las expectativas de futuro. Hablen de sus aspiraciones individuales y conjuntas, como tener hijos, el estilo de vida deseado, los objetivos profesionales y otros planes importantes. Asegúrense de que ambos están dispuestos a hacer los compromisos necesarios para alcanzar juntos esos objetivos. Al elegir a una buena mujer para casarte, estarás invirtiendo en la construcción de una relación sana y duradera. Sin embargo, es importante recordar que la elección correcta no es una garantía absoluta contra situaciones adversas. El matrimonio implica un esfuerzo continuo, compromiso y trabajo mutuo para construir una pareja sólida. Con los cimientos adecuados, aumentan las posibilidades de construir una relación feliz y se minimizan los riesgos de sufrimiento y traición. Las mujeres casadas tienen una vida compleja y polifacética, y es crucial que los hombres las comprendan en profundidad. Las relaciones matrimoniales implican compromisos, responsabilidades y una variedad de emociones. Es fundamental reconocer que cada mujer casada se encuentra en un viaje único dentro del matrimonio. Algunas pueden estar en las primeras etapas, llenas de ilusión y adaptándose a la vida matrimonial, mientras que otras pueden enfrentarse a retos como equilibrar la carrera, la familia y la relación. Al comprender estos matices, los hombres pueden acercarse a las mujeres casadas con sensibilidad, respeto y empatía. 2. Atracción y seducción de mujeres casadas. Cuando se trata de atraer a una mujer casada, hay que adoptar un enfoque prudente y respetuoso. Hay que centrarse en establecer una auténtica conexión emocional. Mostrar un interés genuino por su vida, escuchar atentamente sus experiencias y preocupaciones, y ofrecerle apoyo y comprensión es la clave. Es importante recordar que la atracción no se basa únicamente en el aspecto físico, sino también en la capacidad de proporcionar una relación emocionalmente gratificante. Demuéstrele que usted es una alternativa atractiva mostrando un cuidado y una atención especiales que ella puede no estar recibiendo en su relación actual. 3. Comunicación eficaz con una mujer casada. La comunicación es la base de cualquier relación sana, y esto se aplica también a las mujeres casadas. Establecer una comunicación abierta y honesta ayudará a crear confianza y comprensión mutuas. Es importante crear un espacio seguro en el que ella pueda expresar sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones. Esté dispuesto a escuchar activamente y a responder con empatía, mostrando verdadero interés por su punto de vista. Practicar la comunicación no violenta puede ser una herramienta valiosa para expresar las emociones de forma sana y resolver los conflictos de forma constructiva. 4. Afrontar retos y dilemas. A la hora de comprometerse con una mujer casada, es crucial afrontar los retos y dilemas éticos y morales que ello implica. Es esencial recordar que todos los implicados tienen responsabilidades y compromisos. Considera detenidamente las implicaciones emocionales, sociales y éticas de tus acciones. Reflexiona sobre tus propios valores y prepárate para afrontar las consecuencias de tus elecciones. La honestidad consigo mismo y con la mujer casada es clave. A veces, la mejor decisión puede ser reconocer la importancia de su compromiso matrimonial y animarla a trabajar en su relación actual en lugar de buscar una conexión fuera del matrimonio. 5. Relaciones sanas y duraderas. Construir relaciones sanas y duraderas, independientemente del estado civil de la pareja, requiere un trabajo continuo. De prioridad a la construcción de unos cimientos sólidos basados en la confianza, el respeto mutuo y la comunicación abierta. Invierta tiempo y esfuerzo en conocer a la mujer en profundidad, explorando sus pasiones, deseos y aspiraciones. Muéstrele su apoyo animándola a perseguir sus sueños y metas. Cultive la intimidad emocional y la conexión a través de gestos románticos, pequeñas sorpresas y compartiendo momentos significativos. Esté dispuesto a escuchar atentamente sus necesidades y preocupaciones, y trabajen juntos para superar los retos y conflictos que puedan surgir en el camino. 6. Cuidar de tu matrimonio. Como hombre casado, es esencial que cuides de tu propio matrimonio. Dedica tiempo y esfuerzo a cultivar la relación con tu mujer. Hable abiertamente de sus expectativas, sueños y retos. Dedique tiempo a disfrutar de actividades juntos, creando recuerdos positivos. Muestre aprecio y gratitud por las contribuciones de su cónyuge al matrimonio y a la familia. Esté dispuesto a adaptarse a los cambios que trae la vida, manteniendo un espíritu de colaboración y apoyo mutuo. Recuerde que un matrimonio sano se basa en el amor, el respeto y el compromiso constantes. 7. Comprender las necesidades emocionales de las mujeres casadas. Las mujeres casadas tienen necesidades emocionales específicas que deben ser comprendidas por los hombres que quieren construir una relación significativa. Suelen buscar conexión, apoyo emocional y seguridad en sus relaciones. Esté atento a sus emociones y a la forma en que expresan sus necesidades. Muestre empatía, ofrezca apoyo y escuche atentamente cuando ella comparta sus preocupaciones, sueños y deseos. Al crear un ambiente de comprensión emocional, demuestras tu compromiso de satisfacer sus necesidades y crear un vínculo profundo. 8. Mantener la discreción y la confidencialidad. Al entablar una relación con una mujer casada, es esencial mantener la discreción y la confidencialidad. Respete su intimidad y evite exponer su relación a otras personas. La confianza mutua es un aspecto fundamental de cualquier relación sana. Asegúrate de que la información que compartís es estrictamente confidencial. De este modo, creará un entorno seguro para que ella se abra emocionalmente y confíe en usted. 9. Valorar la independencia y la autonomía de las mujeres casadas. Reconocer y valorar la independencia y autonomía de la mujer casada. Tiene una vida propia, con sus propios intereses, ambiciones y responsabilidades. Anímela a perseguir sus objetivos personales y a cultivar su crecimiento individual. Muéstrele apoyo e interés genuino por sus logros. Al valorar su independencia, muestra respeto por su individualidad y crea un espacio de confianza y libertad en la relación. 10. Comprender las complejidades del matrimonio. Para construir una relación sana con una mujer casada, es importante tener una comprensión global de las complejidades del matrimonio. Reconozca que el matrimonio es una institución con retos y altibajos. Esté preparado para ofrecer apoyo en los momentos difíciles y celebrar las alegrías que ella comparta en su matrimonio. Muestra empatía y comprensión cuando ella exprese frustraciones o preocupaciones relacionadas con el matrimonio. De este modo, se mostrará como una pareja comprensiva y compasiva. 11. Centrarse en el crecimiento personal. Cuando te relaciones con una mujer casada, es importante que fomentes tanto tu crecimiento personal como el de ella. Anímela a desarrollarse, ya sea a través de aficiones, educación o autoexploración. Al mismo tiempo, dedíquese a su propio crecimiento personal. Persigue tus propios intereses, desarrolla tus habilidades y trabaja para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Compartid vuestras experiencias de crecimiento mutuo, animándoos unos a otros a alcanzar todo vuestro potencial. 12. Priorizar el respeto y el consentimiento. El respeto y el consentimiento son valores fundamentales en cualquier relación. Al entablar una relación con una mujer casada, es esencial respetar sus límites y cumplir sus deseos. Nunca presiones ni fuerces ninguna situación con la que ella no se sienta cómoda. Manténgase abierto al diálogo y respete sus decisiones. Recuerde que el consentimiento debe obtenerse en todas las interacciones íntimas o emocionales. Al dar prioridad al respeto y al consentimiento, sientas unas bases sólidas para una relación sana y ética. Elegir a la persona equivocada con la que entablar una relación y eventualmente casarse puede acarrear una serie de problemas y desafíos en el futuro. He aquí algunos riesgos que pueden derivarse de tomar una decisión inadecuada. 1. Incompatibilidad. Al elegir a una persona con la que no hay suficiente compatibilidad, pueden surgir diferencias significativas en cuanto a valores, intereses, objetivos y expectativas vitales. Estas divergencias pueden provocar constantes conflictos y frustraciones, dificultando la construcción de una relación sana y armoniosa. 2. Falta de compromiso. Si la persona elegida no está comprometida con la relación, es probable que haya una falta de dedicación y compromiso para que el matrimonio funcione. Esto puede dar lugar a un desequilibrio en el reparto de responsabilidades, falta de apoyo mutuo e incluso infidelidad. 3. Problemas de comunicación. La comunicación inadecuada es una de las principales razones de los conflictos conyugales. Si la persona elegida tiene dificultades para expresarse, escuchar activamente y resolver los problemas mediante el diálogo, esto puede dar lugar a constantes malentendidos y resentimiento acumulado. La falta de una comunicación sana puede crear una brecha de entendimiento y afectar negativamente a la relación a largo plazo. 4. Dificultades financieras. Las finanzas son un área importante de discusión y acuerdo en un matrimonio. Si la persona elegida tiene un enfoque irresponsable del dinero, falta de disciplina financiera o objetivos contradictorios, esto puede provocar tensiones constantes y problemas financieros recurrentes. Las dificultades financieras pueden presionar la relación y afectar a la estabilidad y armonía del matrimonio. 5. Problemas de confianza. La confianza es un elemento crucial en un matrimonio sano. Si la persona elegida demuestra un comportamiento incoherente, falta de honradez o de compromiso con la fidelidad, pueden surgir importantes problemas de confianza. La falta de confianza afecta a la estabilidad emocional de la pareja y puede conducir a un ambiente de sospecha y desconfianza constantes. 6. Desequilibrio emocional. Si la persona elegida tiene un desequilibrio emocional importante, como problemas de control, celos excesivos, ira incontrolada o problemas de salud mental no tratados, esto puede crear un entorno emocionalmente inestable en el matrimonio. El desequilibrio emocional puede llevar a discusiones constantes, abuso verbal o incluso violencia doméstica, causando un profundo daño al bienestar físico y emocional de ambos miembros de la pareja. Es importante recordar que, aunque elegir a la persona adecuada para casarse es crucial, las relaciones son dinámicas y requieren un esfuerzo continuo por ambas partes para crecer y desarrollarse. Si te das cuenta de que te has equivocado en tu elección inicial, es esencial buscar ayuda profesional, como terapia de pareja, para trabajar los problemas y encontrar soluciones. El compromiso, la comunicación abierta y el respeto mutuo son fundamentales para superar los retos y construir un matrimonio sano y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!